El LOMCO FAEL LA DRA Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simenoka con Mosca En el video del miércoles anterior hice un unboxing de estas cajas Unas cajas que compre en Maxcatch Y ahora voy a hacer unas comparaciones con otras cajas que hay o pueden encontrar en el mercado Especialmente las más conocidas o más famosas que son las Taki Comentarles que vamos a dejar estas al lado un rato Estas dos cajas tienen distintos precios, se pueden encontrar en Chile No sé si serán las mismas pero se ven iguales en las fotos La grande en Maxcatch me costó $7.900 pesos más envío En LOMCOFLYS esta grande vale $9.990 En Fly Fishing Store la grande vale $9.800 Tanto en LOMCOFLYS como en Fly Fishing Store hay que agregarle el despacho Pero en 2 o 3 días llega la casa En este caso también hay que agregarle el despacho Yo no lo despaché gratis Creo que tienen despacho gratis Pero bueno, si no lo agregan De todas formas son como 2 o 3 meses Yo pagué despacho Se demoró como un mes y medio más o menos Llegaron las dos En el caso de la caja chica Maxcatch vale $6.600 pesos Y en el caso de LOMCOFLYS está $7.990 En Fly Fishing Store no la pude pillar ¿Qué tengo acá al lado? Tengo una caja, como les comentaba al pensé Una caja Taki Que también es con insectos de silicona La caja Taki fue la que inventó el tema de los insectos de silicona Incluso tiene varias patentes al respecto Después tengo acá una que me trajeron de Estados Unidos White River dice Pero esta es hecha en China No sé si por la misma fábrica Es un verde distinto En el caso de la Taki es azul Y aquí tengo otra caja Esta la compré en LOMCOFLYS Me parece No estoy tan seguro Pero también es con insectos de silicona Y este insecto de silicona Al igual que todas las cajas que les estoy mostrando Es plano Por lo tanto para mosca seca No es muy bueno Pero sí para streamers y ninfas Mencionarles Que las cajas que pueden pillar estas planas Que compré en Maxcatch También las pueden pillar en LOMCOFLYS En Fly Fishing Store Muy similares El sistema de protección de la tapa Es lateral Se levanta aquí al lado Y se abre Porque es En teoría Impermeable Lo bueno de que sea impermeable Es que Si uno se zambulla el agua Las moscas no se mojan Lo malo es que Cuando uno va cambiando mosca Las moscas se guardan mojadas Después hay que tener la precaución De sacarlas Tiene un insecto blanco ahí Que es el que hace que esto sea impermeable La más pequeña Funciona igual Se levanta esta tapita Y es la misma idea Ya les voy a mostrar algunos detalles Que veo ahí En el caso de La caja Taki La caja Taki La tapa se cierra con unos magnetos Que están en las esquinas Las cuatro esquinas Y la mantiene firme La ventaja de la silicona Es que Por mucho que golpee las moscas O la caja Las moscas no se salen Y esa es la idea De estos insectos de silicona En todas las cajas En el caso de la Wild River Se abre por el lado Pero es la misma idea Insectos de silicona Sin embargo El patrón Que tiene cada una de las marcas Difiere En este caso Es un triángulo en la esquina Como pueden ver ahí Y en el caso De la Taki Son unos circulitos A ver si se puede ver mejor Y en el caso De las Mascatch El triángulo está Al final de la línea No se alcanza muy bien A ver bien ahí Pero La línea está justo En la punta de ese triángulo Entonces uno Les voy a mostrar Con una mosca Como lo hace Como es casi Todas las cajas Aprovecha esa hendidura Para guiarse Y poner la mosca Voy a hacerlo de nuevo Con esa hendidura No se guía Y coloca la mosca Vamos a ver Cuanto duran No las he usado nunca Después del unboxing No las saqué De la caja Porque quería mostrarles Unos detalles Ya que estamos acá El siguiente Que las terminaciones No son muy buenas Y seguramente La máquina Que hace el sacado De estos triángulos No es perfecta Y tiene ahí Unos insectos De silicona Que están Sin cortar Adecuadamente Ahí salió Por la plata No creo que sea Tan relevante Dado que Esta caja Que ven acá Vale 6.600 pesos Y esta vale El doble Juzguen ustedes Con el cual Están dispuesto A pagar Las cosas que tienen Son distintas La caja Taki No es impermeable Al agua Pero tiene unos magnetos Que la mantiene cerrada Y como ya les demostré Las moscas no se salen Si quieren Lo hago de nuevo Las moscas No se salen Y tiene unos lugares Aquí Para afirmarla Si quieren afirmarla Al algún lado Estas de acá No tienen nada Donde afirmarla Pero si Tiene una tapa Que es impermeable La que ven acá Es la misma idea El mismo inserto Que el que ven En estas cajas De acá Que compré Y también Es de silicona Y por muy china Que sea Las moscas Siguen en su misma Posición Salvo estas Trimers Que se salió Pero en términos Generales La mayoría Se mantuvo ahí Yo creo que La diferencia De precio No se si valdrá La pena Hay gente Que por estética Podrá comprar La Taki Es bastante bonita Sin embargo Estas tampoco Son tan feas Esta tiene una etiqueta Que de repente Molesta Se supone Que es transparente Para poder ver Las moscas Que tengo en la caja En el caso De Taki También se molesta Un poco No tanto Como White River Que es tan negro Y que no tenga Ninguna marca O algo Hace que se vea Bastante bien No son muy gruesas Esta White River Es más gruesa Que esta de acá Digamos La Max Catch Es un poquito Más gruesa Que la Taki Esa no cuenta Porque es doble Pero entre la Taki Y esta Debes diría Que la Taki Es un poquito Más alta Así que Esa es la revisión Van a tener que tener Consideraciones Que las terminaciones Como les mostraba No son muy buenas Pero que son similares A otras opciones Que hay en el mercado Y puede ser una opción En el momento De elegir Una caja Porque por ejemplo Si se compra en la China Y no la Taki Con la diferencia De dinero Pueden comprarse 6 moscas Lo que no me gustó No la he usado mucho De este sistema Es este sistema De cerrado Que considero O encuentro Que aquí Al estarles mostrando El video Mientras las estuve Revisando Antes de hacer este video Es que es un poquito De incómodo De abrir Y de cerrar A veces me cuesta Cerrarla Al igual que esta Porque el sistema O método Es el mismo Pero Puede ser Algo que No necesariamente Le va a molestar A todos Así que esa era la revisión Esos eran los precios Voy a dejar un link En la descripción Del video Donde pueden encontrar En MaxCatch En LoncoFly Y en FlyFishingStore Salvo la chica Que la chica En FlyFishingStore Por lo menos A la fecha de filmación De este video No estaba De todas maneras Tanto como LoncoFly MaxCatch O FlyFishingStore Todos tienen una sección En su tienda En donde Dicen cajas de mosca Y pueden ver Si es que les llegó De este tamaño Más chico Comentarles que Aproximadamente Esta caja chica Si es que uno Usa todos los slots Deberían caber Aproximadamente 66 moscas O algo así En el caso De esta más grande Aquí Aproximadamente 100 y tantas moscas En el caso De la Taki Son 80 más o menos Así que este tamaño A pesar de que Es un poquito más grande Por el sistema De la tapa Almacena la misma cantidad De moscas Que almacena La Taki Esta de aquí Almacena un poco menos Pero no sé Donde se puede pillar En Chile Y con ese dato Me despido Si les gustó El video Denle like Compártanlo Con sus amigos No olviden De suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!